¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no se resistió demasiado, pero al fin lo pude llevar hasta aquí, a ver, no se que es, a ver que es, tlérico, a ver, carne podrida, harto que tengo, ay no, bueno que me podrá intercambiar mucho, a ver, carne podrida, notaremos muchos zombies, por lo menos preguntan si carne podrida, ay no, ay no, pequeño corte, perdón por lo anterior, es que estaba con poca pila, a ver, voy a casa a ver si tengo más carne podrida para otras, a ver, más carne, carne podrida, y bueno, ahora de dormir, porque no creo que se me muera el aldeano, y, ay no, vamos a la sala de los tesoros, y aquí pongo la esmeralda, aunque no haya, bueno, la esmeralda, obvio que no la voy a poner aquí, ah, el mat se unió, a ver si no nos mata el aldeano, o tiene el resto de la guía en la mano, a ver, subilo de nivel, ay, en serio, aldeano, bueno, bueno, ya cae abriendo, ¿tiene montura de caballo? montura o, montura o armadura, montura porque ya encontré un caballo que me gusta, pero está bien, si, tengo muchas, pero en mi casa, ¿para cómo lo voy a llevar? ¿eh? ¿cómo lo voy a llevar? con la cuerda que te di, este, yo no tengo nada, ¿no ves que te dije que te me, borro todo? ajá, bueno, al parecer, Max perdió todo, porque se le borró lo del Minecraft, quién sabe por qué, Max, ¿tú sabes? creo que sí, ¿por qué? limpiando archivos, limpiando los archivos de Minecraft, me quedé sin esquís, ay no, sin nombres, sin nombres, eh, ay, te había dado el diamante creo, no, no me había dado, ah, entonces ve a casa, pero, la mía, no puedo ir, ¿por qué? no, no puedo traer el caballo, tengo una cuerda, te la doy, ¿dónde estás? este, ve a tu casa, a ver, ¿dónde estás? no sé, a ver, el caballo, está siendo volado, y está ahí, está yendo, para, ¿cuál? la tuya, ay, no sé, dime las coordenadas, ¿qué coordenadas? son los numeritos estos, que están abajo, de los corazones, no te muevas, el caballo se mueve, por eso, ah, el caballo, bueno, que sea, dime, el primer número, el primer número, uno, uno, siete, cuarenta, eso no me sirve, a ver, a ver, uno, siete, cuarenta, no, cuarenta no, dijiste cuarenta, es que se está cambiando, ay, yo te veo, te veo, te veo, hola, qué bonita skin tienes, será mi nuevo skin para siempre, porque, la compré, ay, no, se rompió la cuerda, no me quiere decir, a ver, te veo la tienes tú, mete caballo, ¿por qué no es tuyo? es porque es tuyo ahora, le nace un huevo, ¿qué pasa? yo, 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 mira esta cueva, te veo, ahora hay que necesito para llegar ahí, no quiero, ahora hay que tener tu perro, eres como un gato mutante, soy un perro, perro mutante, ahora, No quiero Hoy necesito comida Déjame matar vacas, cerdos, ovejas Y pollos ¿Qué te pasa? Creo que no te oyes casi, Mats A ver Hoy porco trudo La carne del pollo Digo, del cerdo trudo Del cerdo trudo Es como más Es como zanahorias Esas o te regeneran Uno y medio Bueno, ya no Ven, es broma Perdón, caballo Yo creo que lo mataste ¿Lo mataste al caballo? Ah Revisa si hay armadura de diamante de caballo No, es solamente de oro Tengo de hierro No está gastada Qué raro Qué raro, no está gastada ¿What? A ver, déjame ver si está Es mi antigua casa Porque Yo no me voy de aquí Es mi antigua porque me voy Ay Qué mal Y voy a vivir contigo Ah, qué mal No tengo más carne podrida Y tengo que gastar mis esmeraldas Con ese aldeano Lo quiero solo para ¿Cómo se dice? Subirlo de nivel Y me dé más cosas A ver, aldeano Después, ¿qué me vas a intercambiar? Bueno, lo subiré mucho de nivel Para que algún día me dé Muchas más cosas A ver, cargando La pila es un ingenio ¿Crees que tú mandas Cámara? Sí, tú mandas Yo ¿Crees que tú mandas Cámara? A ver Ay, mira Neto Mira A ver Voy por oro Porque ya no tengo esmeraldas O también por carne podrida A ver si también sube de nivel así O no Sí, mira Voy a trasladar Todas mis cosas Porque voy a vivir allá Eh, tu cuarto ahora Es una zona del tesoro No importa Sí Tengo Esto ¿Con qué se me meto el trabajo? Manzanas De oro Y zanahorias Ojos Tengo ocho Para ser una manzana Qué rara Y un Y un poquito más de oro Uno de más Que una podrida Neto, cana podrida Yo tengo Dámela, dámela, dámela Por favor ¿Qué te pasa? ¿Siempre es por favor? Ah, si preguntas Hay un aldeano ¿Dónde? Kami Pillagers Más banderas Más banderas ¿Por qué las banderas No las pongo al lado? Pero Oh Son bien salvados No las pongo al lado No las pongo al lado Ay no Ah, sí, estaba la de diamante Ah, qué bueno No sé No, vamos a desmantiar Espera No sé No sé, te dije que no sé No sé Ay, qué es esto raro Qué raro es esto A ver, a ver Vamos a la casa Vamos, rápido Ay, me puede Mads, ¿no que me vas a dar carne de podrida? ¿Cuál te dije eso? Apenas Apenas me dijiste para traer Ah, qué tramposo, no me quiere dar Luego me meteré a su casa No Sí Sí ¿Por qué? Porque tú me dijiste Yo te pregunté Luego tú Sí tengo No creo No puedes entrar Y acá con las ajenas Allá Allá Bueno, entonces Voy al desierto a por un zombie vaina Al menos los zombies vaina me dan carne podrida y así podré tradear con este aldeano Ah, el vídeo es muy largo What? Está súper largo A ver Uy, zombie Bueno, al menos tengo la pila azul y también Así tradeo con el Hay gente de YouTube Y les diré algo Y si Se pregunta por qué quiero tradear mucho con el aldeano O sea, darle cosas y que me intercambie Es para subirlo de nivel y así tener Y así tener Enderpearls Que me dé A ver Si estás muy subido de nivel O diamantes O algo O obsidiana Bueno, yo tengo obsidiana O ojo Bueno, ya saben a qué me refiero Porque los Endermans se resisten mucho y no quieren aparecer así que mejor Hago eso Oh Cane podrida A ver Necesito como 40 o algo así Vamos más A buscar zombie vaina Ay no Zombies Zombie Aparece Oh, oh Genial, genial, genial A ver Vamos zombie Aparece Genial Toma, toma, toma Y toma Genial A ver A ver Más Más Justo dos Genial Hay dos Creo que tenemos el doble O mucho más O nada A ver Oh, genial Oh, genial Premios dobles A ver Ay no 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 ¿Por qué, aldeanos? ¿Por qué? Digo ¿Por qué? Zombies, vaina Hacen que mi barra de hambre ya no tenga Me está muriendo Ayuda, aldeanos No me importa el betabel Quiero al menos Ay no Todavía no se cultivan ¿Qué te pasa, aldeanos? A ver A ver Ay no ¿Ya qué? ¿Por qué sirven betabel Aldeanos? Esa es la peor comida El mine tough ¿Qué pasa? Invita a mi casa de lujo Espérame ¿Ya han hecho mis vainas? ¿En serio? Uno, uno Tú tiras uno Un caco de oro Eres poderoso Pero no tanto para mí A ver Vamos A ver Bueno El video terminará Cuando tradiemos Con el zombie Digo Con el aldeano Uh, más Uno con armadura de cuero Genial Ay, es un zombie normal Creo que me va a dar más Ay no A ver Protección contra el Juego Creo que es Protección contra proyectiles ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a ese zombie? ¿Qué es eso? Ah, otro zombie A ver Oh, sabana Genial Bueno Bueno Ahorita Vamos a hablar del mundo De supervivencia Porque Bueno Aquí acaba el video Adiós Lo Lo Mis Vers Lo Lo Le Gracias por ver el video.